Puedes escupirla o vomitarla, es muy importante como la es preciés. Puedes escupirla o vomitarla, es muy importante como la es preciosa, es muy importante como la es preciosa. Puedes escupirla o vomitarla, es muy importante como la es preciosa, es muy importante como la es preciosa, es muy importante como la es preciosa. Puedes escupirla o vomitarla, es muy importante como la es preciosa, es muy importante como la es preciosa. Puedes escupirla o vomitarla, es muy importante como la es preciosa. Puedes escupirla o vomitarla, es muy importante como la es preciosa. Puedes escupirla o vomitarla, es muy importante como la es preciosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!